Noticias, novedades y lo que se viene aquí en Asian Fantasy War y Love Like The Galaxy se llevó cinco premios en el Tencent Video Golden Ghosts Aware, premio a la serie del año, al mejor director, al mejor productor, a la serie favorita de los miembros VIP y a la serie favorita del año del público. Y bien merecido se lo tiene, al punto que corren noticias que el director Fei planea transmitir diez cortes especiales y episodios no emitidos para mejorar la versión y brindarles al público una nueva edición. Y vuelve, vuelve ella nuestra alien favorita, el esperado retorno de mi novia es un alien en dos, el dieciséis de septiembre. Un romance entre una chica alienígena, Chai Xiaozhi, y Fang Len, un presidente dominante, con Wampen y Tazapax 2. Are You Safe o Ni Kuan Shun Ma, otro estreno en emisión de Tencent y Aichi Yi, tres jóvenes, Qin Huan, Chouyou y Chen Mo, luchan en internet contra grupos criminales desde el 11 de septiembre. Y lo que no va a estrenarse seguramente es un drama esperado, A Date with the Future de William Chan y Chang Ronan, pues tres de sus actores y personajes secundarios enfrentan escándalos. Yu Kai Cheng, Yu Zhenhao por infieles y este último por colarse en la fila del PCR. Wondong por violencia de género, cuyos videos filtrados por su esposa son escalofriantes. Y espero esté preso. Una tristeza para este drama romántico entre un bombero y una periodista. Una lástima. Trailer ya nos deja expectantes en Thousand Years for You con Ran Yalun y Li Qin, un drama de los tiempos de la república y un inmortal. Lo que se viene Romance of the Little Forest con Shang Binh Binh y Esther Yu, un romance estelar. También Saimon Gon y Dilraba Dilmurat con la leyenda de Andi. Y volvemos con Shang Binh 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 y Son Ote Moon, próximos estrenos. Y nos vamos a Corea del Sur que se encuentra con nuevos dramas. Pero en este caso, una película histórica con toques de comedia. The Queen's Umbrella con Chim Hia-Soo como la reina War-Yong, preocupada por la crianza de sus hijos y un futuro gobernante y su gran particular forma de educarlos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos próximamente con todo sobre estrenos y novedades en Asian Fantasy World. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Sai Chie!